Luis Manuel, ¿qué tú haces en Nueva York, muchachos? Saludos, Lamuri, buenas tardes a todos los amigos de Teleuniverso al Día. Tal como ha señalado, el Bronx nuevamente se ha convertido en un epicentro para este terremoto de dominicanidad que se ha vivido en esta versión número 34 de la Gran Parada del Bronx. Toda la avenida Gran Concourse, para quienes tienen conocimiento de esta área, pues sirvió para desfilar las diferentes manifestaciones culturales, sociales, políticas, artísticas que nos representan como dominicanos, que nos caracterizan como dominicanos. Vamos a ver parte de lo que se vivió entonces en esta versión número 34 de la Gran Parada del Bronx. Una vez más, por ocasión número 34, el rojo, azul y blanco de la bandera dominicana volvió a apoderarse de cada calle y rincón del Bronx. Y si bien es conocido como la cuna del rap y el hip-hop, en esta ocasión el merengue, la bachata y el ripiao se hicieron sentir por medio del aproximadamente medio millón de compatriotas que residen en este icónico distrito. Que somos trabajadores, alegres y toda la vaina. Mira, eso lo dice todo, mira cómo estamos ahora, ¿sí o no? Todo el malillo. Mujer dominicana. Todo, todo. La mujer dominicana es completa. Mujer cocina, una mujer que triunfa, una mujer que está siempre en lo alto. La felicidad y la alegría que nosotros llevamos por dentro y siempre que nos mantenemos unidos. Ese tradicional desfile tuvo su inicio en el año 1989 y desde entonces ha sido un esfuerzo permanente del líder comunitario Felipe Febles junto a su equipo de trabajo para resaltar las tradiciones de la República Dominicana. Quiero darle la gracia a don Felipe por sus 34 años ya en la parada. Así que tenemos que celebrar la cultura, tenemos que celebrar quién somos y dejar que la América saber que la América no sería quién somos. Esta, como en ocasiones anteriores, el evento dedicado a la provincia de Montecristi hizo sentir a nuestros dominicanos ausentes más unidos que nunca. Y en cada esquina una reunión de compatriotas sirvió para simbolizar la unidad y el orgullo de esta comunidad. El dominicano, donde quiera que llega, se inunda todo con la alegría, el sazón de nosotros a donde quiera que vamos. Yo he pasado en muchos países, pero como dominicanas, ninguno. Y trabajadores, espérate, trabajadores somos honrados, aunque si no dan un break, tú sabes. Dominicana significa ser una mujer valiente, una mujer que es luchadora, cría a sus hijos, trata de darle su cultura, nunca se olvida de ella. Muy aficionados, que aman a sus hijos, que no abandonan a sus hijos. Esa es la principal característica del padre dominicano, que esté donde esté él con sus hijos en su mente y en su corazón. Desde la comida, los bailes, la música y manifestaciones religiosas, cada rasgo de nuestra cultura se vio expresado durante todo el recorrido que abarcó gran parte de la icónica avenida Grand Concourse hasta la 167. Y tratándose del pueblo dominicano, las preferencias políticas también tuvieron su espacio. En pleno año preelectoral, las principales organizaciones resaltaron sus propuestas de cara a las elecciones del 2024. En esa línea, el senador Adriano Espaillat, dominicano que ocupa uno de los cargos selectivos más importantes, destacó el compromiso de continuar fortaleciendo la unidad de los cristianos. Lo que hace un gran trabajo, la gran mayoría de nuestra comunidad son mujeres, son las que trabajan, las que pagan impuestos, las que realmente en muchos casos llevan las riendas de sus familias. Entonces, cuando disfrutamos de esta ciudad, cuando decimos que nuestra comunidad está avanzando y que está adelantando, es por el esfuerzo de las mujeres nuestras, principalmente recito a los padres dominicanos, pero tenemos siempre que reservarles un espacio especial a la mujer y particularmente a la mujer dominicana. Y bueno, el amor, para quienes hemos entonces tenido la primera oportunidad de venir a Estados Unidos y especialmente a esta gran parada del Bronx, sencillamente podemos decir que ha sido una experiencia increíble. Naturalmente, una iniciativa como esta necesita del apoyo y del respaldo de algunas personas y de algunas marcas. Así pues, queremos aprovechar para destacar ese apoyo que hemos recibido. Primero, la directiva del Universo Canal 29, el señor Amaury Polanco, que desde que le propusimos este proyecto, dijo que sí y dispuso todos los aspectos, las herramientas logísticas y técnicas para que esto fuera una realidad. Otros patrocinadores que desde un principio se sumaron, sin cuestionar, para apoyarnos en esta iniciativa, tenemos que resaltar a los amigos de Cooperativa La Alta Gracia, que dijeron sí desde un primer momento. Así mismo, los amigos de Farmacias Medical GBC nos apoyaron, nos respaldaron, inmediatamente le presentamos el proyecto. De igual forma, los amigos del Instituto de Aviación Civil, gracias al señor Héctor Porchela por haber aceptado esta propuesta y también los amigos de Banreservas, que siempre han estado dispuestos a apoyarnos y más tratándose de una iniciativa como esta que busca reencontrarnos con esa diáfora que es tan importante para los Estados Unidos y naturalmente para la República Dominicana. Con esto entonces, retornamos con ustedes al Centro de Noticias.